Este 19 de septiembre se llevó a cabo la premiación del primer concurso Historia sobre la Reconstrucción, Sismo 2017, Historias de Esperanza. En el canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, platicamos con la diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Guadalupe Chávez Contreras, y con parte del jurado que estuvo encabezado por la doctora Patricia Galeana Herrera. Y esto fue lo que nos dijeron. Es una iniciativa de cinco legisladoras, encabezadas por la legisladora Donají Olivera, y pues bueno, es importante que cuenten sus historias, sus vivencias, y que nos podamos algunas reencontrar después del sismo del 85, en el sismo del 2017, es el caso de la jurado y mía, que salimos cuando éramos estudiantes a las calles en el 85, a ayudar, a ser solidarios, la sociedad civil salió, y en el 2017 fue el mismo caso, y ahora estamos aquí recordando por qué hay que tener memoria para no cometer los mismos errores en el futuro. Fue un gusto ser jurado ante tantas historias conmovedoras, todas eran para que hubieran ganado, pero pues no es posible, pero muy bien representados en todas las categorías. Las jóvenes me sorprendieron, porque sí parecían todas profesionales en esto, y pues muchas gracias a las diputadas por esta iniciativa. Me parece que fue un ejercicio extraordinario de poner la palabra, la historia, la memoria colectiva de las mujeres, que a veces no se cuenta, o que hoy día estamos tratando de recuperar esas historias, y fue un ejercicio extraordinario. Además de promover una cultura resiliente, también se rescata la resistencia de las mujeres de manera creativa, cada una desde su espacio, desde sus capacidades, desde su edad. Teníamos una mujer adulta mayor, hasta una niña, pero que también, junto con una situación como puede ser un sismo, también vivían violencia de género en su familia. Algunas, cuando estaban precisamente, les robaron sus cosas, su teléfono, algunas las abandonaron sus esposos, en algunas cosas tuvieron acoso aún en sus recorridos para seguir apoyando a las personas. Entonces fueron extraordinarias historias que permiten generar la memoria colectiva, pero lo más importante, que otras mujeres, que seguramente también pueden o deberían de contar su historia, se sientan reflejadas en estas historias. Es una oportunidad valiosa. Pues la verdad para mí fue extraordinario trabajar como jurado, fue intenso, de mucha llorar, reconocer el trabajo, pero también de reconocer que fue un trabajo extraordinario, tanto para el de las diputadas, como jurados, pero que también de las mujeres. ¡Gracias!